Congregación Cristiana Televisión presenta Continuando con el desarrollo de Para la Gloria de Dios, muchos segmentos, pero ¿por qué yo quiero destacar este? Porque es el que le gusta a mi compañera Alexandra Luna, Mesa Redonda, nuestra hermana Alba que ya es parte de esta familia, la bora en esta congregación, en este canal y yo que he decidido particularmente participar junto a Alexandra y ahora con Alba en este segmento por los temas que debatimos, no porque no me gusten los temas cristianos, pero el fuerte mío en realidad es los temas sociales, por ahí no hemos ido, por eso estamos aquí. Hay un tema que hemos buscado para compartirlo entre los tres, debatirlo, es un tema que le va a gustar mucho a ustedes que están en casa, mis hermanos y hermanas, que es el sueldo mínimo y la canasta familiar, o sea, la comparación de lo que puede ganar un empleado y a cuánto asciende la canasta familiar dominicana. Saludos, ¿cómo están ustedes? Pues bendiciones, feliz y contenta de estar una vez más aquí en la Mesa Redonda. Así es, así es. Feliz, como te digo, está creo que de más decirlo porque, o sea, disfrutamos realmente poder debatir estos temas. Así es. Cada dos años aquí se evalúa el sueldo mínimo. Sí, siempre el sueldo mínimo, en pocas ocasiones cuando se le aumenta al que está por encima del sueldo mínimo, se le aumenta a veces un 5, un 6, un 7, pero los sueldos mínimos que en este país, como dije, cada dos años el consejo de salario se reúne y ya ustedes saben la calamidad que se pasa para aumentar una miseria, que siempre es lo que se aumenta en este país, una miseria que no va para vivir dignamente, a veces analizamos cómo que se vive, pero la misericordia de Dios está sobre cada uno de nosotros, su gracia, y Él nos permite con esos 3 centavos sobrevivir. Aquí hay 3 tipos de sueldo mínimo, que uno que está en los 6 mil y algo de pesos, hay otro más o menos en los 8, y el último que es de 11 mil 200 pesos. ¿Por qué son 3? Es de acuerdo al capital de las empresas. Algunas empresas ladronas, sí tengo que decirlo así, declaran un capital inferior para explotar a los empleados y pagarles poco. De eso hemos vivido. Así se lo saca Dios por otro lado. Lo hemos vivido eso porque hemos sido empleados ya por muchos años y nos han explotado de muchísima manera. ¿Qué le parece el tema de los sueldos mínimos? Bueno, mira, tú has dicho algo realmente que me ha puesto a pensar, José Manuel. Yo dije que empresa, empresarios. Tú has dicho, José Manuel, que el Consejo de Salarios se reúne cada dos años para hacer evaluaciones de los salarios y hacer un aumento salarial. Entonces, mi gente, yo digo ahora, si cada dos años es que se reúnen para hacer ese mínimo aumento salarial, entonces aquellos que tienen que ver con el aumento de la canasta familiar deben de reunirse cada dos años también. Pero ¿por qué tiene que ser todos los días o cada fin de semana? Cuando hay un fin de semana largo, ahí es cuando, el lunes cuando usted va de compra o manda al muchachito al colmado que la leche está a 75 pesos, un contén de leche, usted dice, pero ¿y dónde yo estaba este fin de semana, por Dios? ¿Entiende? Entonces, José Manuel, eso ahora me ha puesto a mí a pensar que ¿por qué no se reúnen ellos cada dos años también? Y dejan que el pueblo respire un poco. O sea, esa es la realidad que estamos viviendo. Y pensando en lo que José Manuel, pues, decía en la introducción, cuando estas empresas declaran cierto capital. Sí, así es. ¿Verdad? Supuestamente. ¿Hay realmente una institución que pueda decir realmente ese es el capital que tiene esa empresa? Bueno, tenemos algo que le llaman Ministerio de Trabajo. Una cosa ahí, que ni que defiende a uno, pero aquí se vive cometiendo irregularidades en perjuicio del trabajador. ¿Me explico? Acuérdate que ellos quieren, están trabajando con la supuesta reforma también. Han habido días feriados, ahí han pasado algunos, muchos han pasado, desde agosto para atrás. Y hay empresas que le obligan a trabajar el día feriado a sus empleados, sobre todo estas bancas de apuestas. Esta corrupción, que ha sido apadrinada desde todos los gobiernos, hacen que estas muchachas y muchachos trabajen. Y otras cosas más, algunos medios de comunicación también, no le pagan el día. Y de la telefónica. La telefónica también. Y eso es una violación, y no le pagan el doble porque bien te caería a ti, que si a ti te sale un día por 300 pesos, te den 300 más. Pero no, aquí... Y lo más lindo es, entonces, el temor que tú tienes como empleado, de tú hablar, de tú decir, pero se está cometiendo una injusticia conmigo, porque ahí de una vez te amenazas y dicen, bueno, la tasa de desempleo está muy grande, entonces tú dices, bueno, para yo estar haciendo nada, ¿verdad? Claro. Déjame entonces quedarme aquí tranquila, entonces tú permites el abuso. Se dice que la ganante familiar anda por unos 10.500 pesos. No, es todo, es todo, por Dios. Bueno, es... Comiendo pica-pica, en general, comiendo pica-pica y arroz con huevo, y no ni arroz con huevo, y un huevo está costando 7 pesos. No, pero yo le estoy diciendo porque... Y un plátano está costando 8 y hasta lo hemos comprado hasta casi 10 pesos un plátano. O sea, esto es sorprendente, ahora es que tú dices esos números, Alexandra. Un café, un sobre de café está entre los 15 pesos y 17 pesos. Yo me le río a mi madre cuando comienza a hacerme la historia de aquellos tiempos que costaban que un centavo, que medio peso, y yo, pero mami, ¿de qué usted me está hablando? Y dice, a mí me dejaban 25 y eso me rendía. Y yo, o sea, y ahora, o sea, tú dejas el mínimo y no da. Eso lo dijo el gobernador del Banco Central, Alvisio, dijo que la canasta familiar andaba por unos 10.500 pesos. Que compre, que coja ahí los 10.500 pesos y compre los productos básicos de la canasta familiar con todo el respeto, señor Alvisio, que usted se merece. Desde aquí yo se lo digo, responsablemente yo. Coja usted los 10.500 pesos con 3 o 4 muchachos y pásese usted una quincena con esos 10.500 pesos. A ver si es verdad que la canasta familiar ronda por ese precio. O sea, ¿cuánto gana él? Casi un millón de pesos. Bueno, por eso lo que no mando es que coja los 10.500 pesos y que se haga la compra. En dos fundas se le van. El superintendente de Banco gana como 800.000 pesos. El superintendente de Electricidad gana como 600. José Manuel, ¿para qué que tú te metes en esa cosa, por Dios? Porque tú eres un hombre cristiano, tú no puedes estar hablando de canasta familiar y de que está el salario y las cosas. Los 300 pesos diarios que tú gastes en una casa son 9.000 al mes. 300 diarios y 300 no dan para la comida. Falta el desayuno, falta la cena, la merienda de los muchachos, el detergente que hay que comprar, el gas que se te va mensual, por lo menos un tanque de 50 hay que llenarlo mensualmente, los pasajes, la electricidad, el cable, porque la gente irá por su teléfono. Ay, ya me posee mala. La internet que lo tiene, porque todavía hay un déficit de internet, muchas casas no tienen porque no pueden pagar. Pero la tarjeta que tiene que comprar para mantener el celular, por ejemplo. También. Porque ya muchos han retirado los servicios de telefónica residencial. Con planes. Entiende, de los planes residenciales. La casa no se ha pagado. Ay, 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 el alquiler. Y entonces, pero al viso. Dios. Por Dios, mira, por eso es que muchos muchachos le están huyendo a las responsabilidades matrimoniales hoy en día. A la encorrienda. ¿Por qué y cómo? ¿Con qué fuerza se casa un guardia? Aquí por lo menos debe gastarse justamente de 600 a 700 pesos por día en una casa para comer. Para más o menos. Para comer vacío. Más o menos. Un san de mil pesos para pagarlo en dos meses y dar a ganar 200 pesos. Mínimo de mil pesos. No, no, da mil pesos tampoco. No, no. Para tú hacer un sancochito que más o menos no va a dar la pena. Y un sancochito sin darle a los vecinos. En la casa, ahí en la casa. Yo te pregunto porque en casa tenemos un tiempecito que nos hace un sancochito. Gracias. Por favor, que lo que me dijiste. Gracias a Dios que estamos en verano. El centro de acopio. Yo creo que hay que analizar y el sueldo mínimo hay que mejorar. Mira, José Manuel, por eso es que hay mucha gente pasando hambre. Por eso es que a nosotros los dominicanos nos agarran asando batata. Porque es que nosotros los cogemos a chercha, a risa. Pero cuando tú tienes que pagar esa mensualidad de casa, cuando tú tienes que pagar los biles, como dicen los americanos, o sea, todos los recibos que te llegan. Pero cuando tú tienes esos niños que tú tienes que darle todos los días para la merienda, para la merienda, que no es la merienda escolar, que no es lo mismo que la merienda que tú tienes que tenerla en la casa. Sí, porque no vas a pasar hambre. Exacto. Entonces, óyeme, nada más es con un juguito de ahí de sobre y un pan. Y así queremos que entonces ellos rindan en la escuela. Que sean excelentes estudiantes. Albizu, con 10.500, cógelo tú. Y como no tenemos en realidad representación sindical de verdad, y yo me atrevo a decirlo porque aquí hay unos sindicatos. No haces de sindicatos. En estos momentos. No, tú hablas de sindicatos, tú entiendes, y no necesariamente un sindicato en una empresa, sino sindicatos que nos representan a nivel nacional, que son los que se reúnen con el comité de salario, el comité, dije consejo ahorita, el comité, comité de salario, es parte del comité de salario, y cuando negocian, hacen una pírrica negociación. O te aumentan un 12, un 15, y aquí se ha logrado un 25, pero un 15 primero y como a los 6 meses, un 10 más. Y siempre están fraccionando los sueldos. Y así hablan los empresarios, lo del cone. Hay una señora de apellido Bonetti, que esa señora es de todo menos amiga del obrero. Así es. Ligia Bonetti. Pero en Los Angelitos también. ¿Cuál es? Los Angelitos Ángel. Ah, Ángel. Sí, que dicen Los Angelitos, pero no sé de quién. Esos son los... Son los hijos de papi y mami, del grupito que tiene el país en la mano. Son ricos, señores. Exactamente. Y si tú te quejas, como dice Alba, entonces hay represión contra ti. Porque los empresarios te pueden cancelar y no decirte por qué. Y tú no tienes derecho a nada. Ellos pueden suspender en el momento que ellos les den la gana el contrato de trabajo, o sea Belvar, o sea escrito, que es lo mismo, hermano mío. Él tiene la misma validez, por si acaso usted no lo ha firmado. Para muchos no, José Manuel. ¿Cómo que no? No, querido. Para muchos nada más es lo que tú plasmas ahí en la hoja. No. Ahí. Usted entró tal día y punto. Sí, ya. Aunque ya usted haya tenido el tiempo que haya tenido, laburando ahí, lo que cuenta es cuando usted firmó ahí. O sea que... Déjame dar un consejo a los obreros. Comprense el código. Nosotros vivimos leyendo novelas. Cuentos. García Mar, Marcio de los Magiolos, vivimos leyendo todas estas novelas románticas. Y leyendo también libros cristianos que son buenos. Claro. Y otros que se han inventado y que es superación... Personal. Personal. No hay más superación que Jesucristo, pero está bien, sigan leyendo a John Masson y perdiendo su tiempo en eso. Ay, José Manuel, bájale algo, José Manuel. No, no, bájale no, yo lo digo. Ok. Es una pérdida de tiempo leer libros de superación, pero si usted quiere leer, siga en eso. Ahora, cómprese un código laboral, haga como yo, yo lo tengo, y por eso yo sé cuáles son mis derechos y cuáles son mis deberes. Sé cuándo se terminan los derechos del empleador y sé cuándo empiezan mis derechos y sucesivamente. Entonces, ¿por qué yo hablo así? Porque lo conozco. Ahora, yo no voy a las empresas a infrigir las leyes, pero tampoco quiero que ninguna empresa se inflija la ley conmigo. Y nosotros debemos conocer, nosotros tenemos derecho a ir al Ministerio de Trabajo y denunciar a la empresa que a nosotros nos están explotando, que nos están pagando por debajo del mínimo, que nos están diciendo malas palabras, porque aquí hay empresarios que te dicen malas palabras y tú te tienes que quedar callado, casi te dan una galleta. No. Todo eso es violencia y tú tienes derecho a demandarlo. Claro. Tú vas al Ministerio de Trabajo. Abuso laboral. Porque hay pueblos como el mío, el de Montecristi, que usted va al Ministerio de Trabajo y al rato lo sabe el empleador que usted fue allá. Pero José Manuel, ¿tú vives allá o aquí? Porque yo veo que tú como que sabes el dedillo, esas informaciones, que de una ambulancia, que querían ir a buscar el gobernador. Tú sabes que yo soy un luchador por mi pueblo de Montecristi, yo nací allá, gracias a Dios, pero estoy en Santiago corriéndole a eso mismo, a las injusticias que son mayores que las que hay en Santiago. Aquí hay muchas también, pero en Montecristi hay más. Entonces ha habido problemas en el asunto laboral y han ido allá y los mismos inspectores llaman al empleador, mira aquí estuvo fulanita denunciándolo a ustedes y cuando la muchacha vaya ya está cancelada. Wow. Por eso es que yo sé mucho de Montecristi, porque yo soy de allá. Mira José Manuel, y Alba, déjenme decirles que cuando José Manuel refería de que aumentan que un 15, un 25%, luego como a los seis meses del aumentito del 15% a los empleados, eso no se ve en los hogares. ¿Saben por qué no se ve? No se ve porque ellos dicen el aumento fue efectivo hoy. Y ya antes de las 12 de la noche están todos los supermercados con los empleados fajados cambiando precios. Así es. ¿Eh? Y lo, ¿cómo que se llama? Los que quedan en los pedazos, esos almacenes grandes. Óigame. Y los machandales. Exactamente. Cambiando. Cambiando. Cambiando precios y poniéndolo por las nubes. Entonces, por eso es que siempre no se ve un respiro en la familia dominicana, señoras y señores, porque es que te aumentan los 15% o el 25%, pero mucho más de ahí te le han aumentado, señor Albizu, a la canasta familiar o a los colegios también donde tú tienes los muchachos. O que cada mes te le aumentan 100 y 200 pesos a la factura del agua, ¿eh? Porque entonces el ayuntamiento se pega de ahí, de que le paga la cloaca, que la basura, que sé yo cuánto, y te van aumentando y aumentando. Y si tú comienzas te pagando 600, entonces ya tú estás casi en 2 mil, porque ¿a dónde vamos a llegar, por Dios, con ese aumento? O sea, esta es la realidad. ¿Tú vas al supermercado? Cruda realidad. Señores, alba no se ha gastado. Mira, yo creo que este tema no lo podríamos tocar. ¿Con ella? No, porque tú le vas a coger miedo. ¿Me están dando miedo? No, y uno somos nosotros, que están recién casados, que aprovechamos y felicitamos que se nos haya pasado a nuestros hermanos, que se casó el pasado 29 de agosto y nuestro hermano Eliezer Rufino también, se casaron y ya están yendo a los supermercados, y estamos topándose con la realidad. ¿Tú has ido al supermercado? Sí, he ido al supermercado. Mira, ahora que tú tocas el tema de los supermercados, en el tiempo de Hipólito Mejía, ¿cómo era que se le decía a los supermercados, la casa del terror? La casa del terror. Y en el gobierno de Leonel Fernández, y casi en este de Danilo, ¿cómo es que se le está diciendo a los supermercados? No, 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 me acuerdo cómo es. ¿Eh? No, no. No tiene nombre. Porque a mí en alguno, a uno se le llamaron... En el de Leonel, principalmente. Lo apaguetufa, le pusieron a la mano. Lo apaguetufa. Oh, Dios mío. Esto está que da miedo realmente. Sí, definitivamente. Y realmente me han asustado, ¿verdad? Confía en el Señor, agárrate de uno, pero cásate. Ay, va. Yo pues ya comencé a pensar, ¿verdad? Y wow, como que... Pero es la realidad, ¿no? Y a veces me sorprende porque voy con mi madre al supermercado y a veces ella llevo una lista y hay algunas cosas que tiene que eliminar de la lista. Pasar vergüenza en la caja. No, no, déjeme eso. Y tiene que estar llamada al supervisor ahí. No, vamos a dejar esto. Vamos a dejar... No, esto no va. Esto no va. Tú sabes lo que los supermercados están haciendo ya. Qué estrande. ¿Qué es lo que están haciendo? No, tiene su pantalla, ya tú ves de frente cómo da la cuenta. ¿Por dónde va? Por la... Por eso mismo, porque había gente que hizo un 2,000 pesos y la cuesta le hacía 4,000. Ay, Dios mío. Y entonces a devolver, a devolver, a devolver. Entonces era más trabajo para los muchachos que trabajan en la tienda para devolver los productos. Yo le puedo decir, señores, que voy al supermercado. Un galón de aceite está costando 325 pesos. A veces te le ponen un espagueti para engañarte. A veces te le ponen... O una mantequilla o margarina. Una margarina, mantequilla no le ponen. Margarina, margarina, sí. No, porque la mantequilla es más cara. Es más cara. Pero como aquí se le llama mantequilla a la margarina, ellos lo ponen y nadie reclama. Sí. O te le ponen un paquetico de servilleta, de eso malo. De servilleta y cuando tú calculas te sale igual que comparándolo al detalle. Eso le llaman publicidad engañosa, le llaman eso. No, no, no. Estrategia de mercado. No, eso es publicidad engañosa. Eso es robo. Eso es robo. Pero consumidor, hasta gratis, por favor, mette la mano ahí. El arroz. Señora, hay un arroz que cuesta como 28 pesos la libre. La gente lo compra eso. Oh. No, yo voy directo a uno que hay ahí en el super, que está en una equinita, que está mejor no. Lo ubico de una vez. No tiene marca el arroz, yo no sé qué marca es. Tú no te llevas de los promotores. ¿De qué promotores? Y que compre este. Mayor calidad. Rinde. Mira, yo he estado en el supermercado y a veces es como, cocinan arroz, para que tú digas que pruebe un arroz, yo voy y me llevo el arroz que yo compro. Después, señor, llévese el que usted se comió. No, no, eso era para probarlo. Ay, no. Tú sabes que a veces uno se encuentra en el supermercado, en una fila. Las promociones. Sí, o dando una batida, o dando un arrocito. Y quién va a comprar un arroz premium a, bueno, el que lo pueda comprar, que lo compre. Llenándote la pasta. No, sin marca. A mí no me importa cuál sea la marca. Pero la realidad, señores, aquí muchos, muchos hogares se está pasando trabajo. Así es. Se está pasando hambre. La realidad dominicana. Comiendo arroz con huevo, que no deja de ser bueno, pero todos los días cansa, tú ves. Adiós cualquiera, grita. Pero hablamos de la canasta familiar, pero si tú quieres hacer un maicaqueado, si tú quieres hacer una bichuela con dulce. No, eso es que son son antojos, José Manuel. Sí, pero ¿de dónde salen los cuáles? Adiós la bichuela con dulce del Senado de la República. Ajá, adiós. ¿Cuántos millones fue para la bichuela? Acuérdate. No me acuerdo porque... Ahora, yo quería probar esa bichuela, porque deberían de tener algo especial, algún químico. No, no, porque no fue que la hicieron, sino que la distribuyeron en los barrios, ¿sabes? Oh, sí. Pero bueno. Bien. De todas maneras, José Manuel. Yo creo que aquí hay que hacer un reajuste salarial. Así es. Vamos a quitarle de otro especialismo. Y dirá, oye, está pidiendo un aumento aquí. No, no, no. Un aumento general para la nación dominicana. Así es. Que uno tenga sueldos dignos. Que tú puedas... Señora, aquí es todos los años que tú sacas a un muchacho a comer algo. A mí me preguntan los muchachos que si las pices todos los años, ¿qué las hacen? No. No, por favor. No, no cumple años. Bueno, señor, hemos llegado a la parte final de este segmento. Así es. Como dice Alex, que ella continúa aquí. Así es. Yo salgo de la mesa y hay más PGD. Así es. Esta fue una producción de Congregación Cristiana Televisión.